Los que vinieron a parrandear esta noche Que se preparen que aquí llegó este otro broco Pa' complacerlos traje un bojote de versos Y por delante un aguacero de joropos Voy a picar esta troya como el jugador de trompo Vayan sacando pareja que se formó el saperoco No hay quien me aplaque en el arpa después que yo me alboroto Copleros que se me enfrente a puro verso lo arropo Copleros como soy yo quedarán pero muy pocos Porque el día que me dispongo canto, bailo, bebo y toco Raro donde me encarrando que no recuesto mi potro Y hago lo del chinchorrero que arrastro con lo que topo Con este golpecito alegre quiero saludar a los parranderos Derney Rodríguez, mi familia Carlos Dávila García Y mi compadre Edgar Ramírez el padrote Arpa Darío Riveros ¡Bordoreito! ¡Bordoreito! Los parranderos que estén de acuerdo conmigo Vamos a hacerle un homenaje al joroco Quiero escuchar un grito criollo y genuino Que se levanten los sombreros y los ponchos Que el cuereo de la cotiza levante polvo pa'l copo Y este parrandero en el llano suene como un terremoto Si usted no sabe bailarlo, brinque como un horipoco Póngale el ritmo que sea pero con estilo propio Mañana para el guayabo, caldo y pescado con mañoco Esa es paña vieja mía, cada vez que me traslocho No creo que venga otro tigre a roncar donde yo ronco Porque tengo más potencia que el caudal de loriloco